Hola que tal buenas aquí están las noticias Un trágico accidente se registró a la altura del barrio 11 de noviembre al oriente de Santa Marta dejando el saldo de una mujer muerta en plena vía pública la víctima fue identificada como Kendry Jiménez Carranza de 28 años quien conducía una motocicleta la cual chocó con esta tractomula que le hicieron perder el control quedando apresionada por las llantas del pesado automotor la policía de tránsito y transporte se hicieron presentes en el lugar para investigar las causas del siniestro y determinar responsabilidades Mucha atención que cayó uno de los más buscados por la policía en el vecino municipio de Ciénaga quien al parecer estaría al servicio del grupo armado delincuencial clan del golfo El capturado responde al nombre de Juan Josep Prada Barceló conocido como Juancho Josep el boletín resalta la colaboración de la fuente humana para dar con la ubicación de este presunto delincuente con el fin de prevenir y evitar que se sigan cometiendo homicidios, hurtos, tráfico de estupefacientes y generando afectación a la vida y bienes de las personas La alcaldesa Birna Johnson y el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo entregaron la obra de recuperación del camellón de la bahía de Santa Marta, una estructura moderna, innovadora e incluyente, dotada con el mejor equipamiento para el disfrute de los sanarios, turistas y residentes en esta ciudad Esta obra en la que hoy estamos, la recuperación del camellón de la bahía, es uno de los proyectos que están escritos en ese plan 500 años, que tenemos desde que el gobernador Carlos Caicedo fue el alcalde de la ciudad, siendo un gran legado de cambio y de transformación que continuó en el periodo 2016-2019 y que hemos venido acelerando en nuestra administración También es una prueba más que los recursos de los impuestos los invertimos en los proyectos que respaldaron los sanarios cuando nos eligieron, porque el pueblo es quien decide y es a quien nos debemos, por eso al pueblo le devolvemos su confianza en obras, en cambio, en desarrollo, en bienestar y en futuro Con este proyecto, Santa Marta avanza en su consolidación como un destino turístico más competitivo, atractivo, inclusivo, innovador y ambientalmente sostenible La importancia de esta obra no radica simplemente en cambiarle la cara al camellón Radica en dar un salto cualitativo en la oferta de infraestructura turística en asumir nuestra responsabilidad para la protección del patrimonio cultural e histórico y en darle valor a toda esta zona y a nuestra hermosa y querida bahía que se constituye en la ventana de la ciudad ante el mundo El camellón tiene un valor histórico, tiene un valor arquitectónico pero también tiene un inmenso valor en términos de economía y productividad Es en sí mismo un bien invaluable que despierta el sentido de pertenencias a Mario y con el que gracias a su adecuación para efectos de preservación y modernización garantizaremos su disfrute a las actuales y futuras generaciones Invertir en el camellón es también preservar y poner en valor la memoria y la herencia de un pueblo que promueve y reafirma su relación con el mar que por sus bondades constituye una opción de desarrollo económico donde también se podrán capitalizar oportunidades sostenibles en materia de inversión y negocios en la zona En el renovado camellón, los ciudadanos disfrutarán de 26.376 metros cuadrados renovados con parques biosaludables e infantiles zonas de juegos de mesa y de esparcimiento familiar áreas verdes un mirador al morro ciclorruta pet park para mascotas plazoleta histórica módulos comerciales y restaurantes plazoleta de juegos tradicionales módulo de atención al visitante baños públicos y parqueadero entre otros atractivos con la inauguración del recuperado camellón de la bahía Santa Marta acelera el cambio con más inversión hacia el sector turístico y permite una reactivación económica para todos los gremios de la ciudad realmente la apertura del malecón de la bahía es uno de los proyectos más importantes que tenemos en todo lo que tiene que ver con el plan de recuperación del centro histórico esto lo necesitábamos el antiguo pues malecón estaba muy deteriorado después de 16 años no se le había hecho una intervención y pues claramente con la llegada de los cruceristas con la llegada de los turistas pero sobre todo para tener espacios de esparcimiento tanto propios como visitantes y sobre todo para seguir cuidándolo y protegerlo porque esto realmente es necesario para la transformación de nuestra ciudad y la transformación del centro histórico en esa misma línea el empresario y chef Fabián Rodríguez hizo un llamado de reflexión para que tanto samarios como visitantes cuidemos de este nuevo atractivo para que perdure en el tiempo creo que impactará muy bien y esperemos que que sea algo que se cuide que perdure porque creo que nos nos beneficia absolutamente a todos a todos los sectores el primer llamado es a que cuidemos a que cuidemos lo que ha hecho en la administración actual que es un trabajo excelente a que somos nosotros pertenece creo que depende de los amarios del que cuidemos toda esta inversión que se hizo que obviamente embellece la ciudad que atrae muchos turistas así que el llamado es a que cuidemos este este nuevo camillón que se acaba de inaugurar por su parte el presidente de la junta directiva de cotelco capítulo magdalena jorge enrique londoño aseguró que esta obra impulsará el turismo en el sector es un camellón o malecón que trae precisamente a que los turistas disfruten del mar del morro de las playas que están aquí en la bahía y es un sitio de atractivo de descanso de caminar de conocer la ciudad de atracción general no asimismo el empresario del centro histórico luis bermejo destacó la gestión de la alcaldesa virna johnson porque a pesar de las adversidades cumplió con una obra que impactará de manera positiva en el turismo de la ciudad la impresión es la mejor si una obra que fue concebida y desarrollada durante toda la alcaldía de la alcaldesa virna johnson hoy vemos el fruto de de todo el esfuerzo y la continuidad de la terminación de la obra una obra que te va a impactar en no solamente en el turismo si va a impactar en cada una de las personas y los habitantes de la ciudad nosotros somos los responsables los habitantes de santa marta hacer que el camellón permanezca de esta manera durante mucho tiempo que se vuelva sostenible entonces el llamado es a que cada uno de nosotros nos volvamos un vigía un cuidador de esta bella obra que se consiguió a través del esfuerzo y él y la determinación de las autoridades de la ciudad el gremio de la construcción también destacó el renacimiento del nuevo escenario turístico de la ciudad desde el sector de la construcción celebramos la inauguración y recuperación del camellón de santa marta sin duda es uno de los activos más importantes de la ciudad y sobre todo lo que nos da la oportunidad de poder disfrutar de la bahía más bella américa sin duda desde la construcción del camellón se ha venido generando empleo y empleo y reactivación económica es así como desde la misma actividad de la construcción se ha ido fortaleciendo ese proceso y sabemos que este camellón además de darle la posibilidad de que lo puedan disfrutar los los samarios también se ha vuelto se convirtió en una gran oportunidad en su construcción durante la reactivación económica con esta apuesta en marcha del nuevo camellón de la bahía el gobierno de birna johnson sigue cumpliéndole a los samarios demostrando una vez más que la confianza depositada en su modelo de administrar los recursos públicos trabaja por el desarrollo y beneficio para toda la ciudad desde el año 2006 drummond limited viene propiciando el desarrollo educativo crecimiento personal y profesional de los jóvenes que hacen parte de los municipios de su área de influencia en el cesar y el magdalena a través de su programa de becas en esta oportunidad 19 jóvenes se hicieron meritorios de este gran reconocimiento por su esfuerzo y dedicación durante la etapa de bachiller la cual les permitió obtener la excelencia académica y posterior a esto empezar el camino para superarse y cumplir el sueño de mejorar su calidad de vida y la de sus familias a través de una ceremonia que se realizó bajo la modalidad virtual debido a las condiciones sanitarias que atraviesa el país y el mundo a causa de la pandemia por kobe 19 y sus nuevas variantes se dieron a conocer los nombres de los ganadores de estas oportunidades de estudio las cuales cobijan en un 100% la carrera universitaria que cada joven elija incluyendo además un subsidio de manutención mensual a lo largo de la misma el cual para este 2022 quedó establecido en un millón 140 mil 696 pesos cabe resaltar que en esta convocatoria participaron 98 estudiantes 57 del departamento del cesar y 41 del magdalena quienes fueron postulados por los rectores de las instituciones educativas de acuerdo a su excelente desempeño académico los requisitos que se tuvieron en cuenta para su selección fueron la excelencia académica durante el bachillerato los resultados en las pruebas del ifex y los ingresos económicos de los padres estos tres requisitos se evalúan anualmente para otorgar la beca hasta las instalaciones de la smart se hizo presente la alcaldesa de santa marta birna johnson para hacer valer la decisión proferida por el juzgado segundo administrativo sin embargo en un desafío de poder la interventora se negó a devolver la entidad estamos aquí nuevamente exigiéndole a la superintendencia que devuelva la smart a los amarillos es la empresa pública de los amarillos y debe devolverla y debe cumplir el fallo que emitió el juzgado segundo en el cual conmina la superintendencia a cesar la intervención sobre la smart vinimos nuevamente hablamos con la gente interventora y nuevamente se niega a entregar la superintendencia la smart a los amarillos se niega a cumplir con ese fallo que ya existe esto evidentemente es una actitud totalmente irrespetuosa con las decisiones judiciales y nosotros esperamos que recapaciten y de verdad cumplan con ese fallo judicial porque advertimos todo lo que se haga a partir del día de hoy por parte de la gente interventora es ilegal carece de legalidad todas las actuaciones que se dan a partir del día de hoy y están en evidente desacato la negativa de la gente interventora la justifica diciendo que ella no ha recibido instrucciones de la superintendencia para salir de aquí de la smart que es la superintendencia la que debe acatar el fallo y por consiguiente la que debe darle las instrucciones a ella y desconoce totalmente ese fallo judicial y le hicimos ver a ella en la conversación que acabamos de tener la ilegalidad en la que incurre a partir de este momento ahora lo que viene por parte de nosotros en la alcaldía es accionar todas las herramientas judiciales que tengamos a la mano para poder conseguir que la superintendencia le devuelva la smart a los amaros ninguna intervención que hay aquí en esta ciudad ha dado resultado la intervención de la s por ejemplo ha dado un resultado nefasto los centros de salud están en un completo abandono y el servicio a los usuarios es de lo peor sabemos que esta intervención también va a resultar en perjuicio para la ciudad en perjuicio para los amaros y por eso vamos a seguir luchando por los derechos de los amaros para que la superintendencia devuelva la smart a la ciudad de santa marta para que cese la intervención que evidentemente sabemos que tiene fines politiqueros anunció además que junto con el gobernador carlos caicedo continúa con las gestiones que contiene el convenio tripartito alcaldía gobernación zenith para avanzar en los diseños de la planta el curval en una muestra de que no se detendrá en la búsqueda de la solución al desabastecimiento de agua y en optimizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el distrito más adelante regresamos con un nuevo reporte desde la fundación silakan gama y drummond limited desarrollamos la cea una campaña de educación ambiental enfocada en los ecosistemas marino costeros presentes en nuestra región y de las especies que en ellos habitan adelantamos a través de esta distintas actividades con instituciones educativas y comunidades de la zona de influencia portuaria estamos en una región maravillosa privilegiada con todos estos ambientes y escenarios paisajísticos que tenemos donde los ecosistemas marino costeros son de grande de relevancia y ellos son los que han sustentado la vida de estas comunidades costeras los estamos invitando a que se una con nosotros y participen ya que aunque vivimos acá en la zona costera nos falta todavía conocer de sus bienes de su recurso y la forma de usarlo de manera sostenible para poderlos recuperar y conservar cuidar no cuesta nada no arrojes basura a los ríos ni al mar